Muy buenas a todos y bienvenidos a la review de los auriculares Bluetooth Soundcore Space Q45. Bien, como podéis ver, se trata de unos auriculares de diadema con cancelación de ruido activa y vamos a ver lo que vendría en la caja de estos auriculares que valen aproximadamente unos 100€ ahora mismo en Amazon. Dentro de la cajita encontraríamos este estuche para poder transportar los auriculares. Se cierra con una cremallera que va muy bien. Aquí debajo, lo que venía, pues básicamente son los cables. El cable USB A, USB tipo C, por si quisieras cargarlos. Como os he dicho, son Bluetooth. Es muy cortito, pero si no quieres utilizar este, puedes utilizar cualquier otro, ya que cualquiera le vale. Y el otro cable es este. Es un cable Jack 3.5 para utilizar los auriculares sin utilizar el Bluetooth. Por ejemplo, como he hecho yo a la hora de o editar vídeos sin tener nada de lag, conectándolos directamente por cable al ordenador o directamente para poderlos conectar a el mando de la Xbox y poder así jugar a la consola con los auriculares que, por cierto, van genial para jugar a la Xbox. Yo tengo la Series X, pero imagino que sea exactamente lo mismo. En cualquiera de las demás consolas que vayan por Jack 3.5 se escuchan geniales para jugar a Fortnite, por ejemplo. El tema de los disparos y todo eso. Con un volumen bastante bueno. Y como están conectados por cable, pues no te preocupas de la batería para nada. Y lo otro que nos vendría es este librito de aquí, que es una guía de inicio rápido que, sinceramente, ni la he abierto porque son muy simples de utilizar. Bien, aquí tendríamos los auriculares. Como podéis ver, yo tengo los de color negro, pero también, que yo sepa, se encuentran en color azul, un azul fuerte, y en color blanco, que también tienen que ser muy guapos en ese color. Pero los negros son súper discretos y me gustan. Son grandes porque tienen unas copas bastante grandotas. Me cabe la oreja bastante justita, pero no me roza en ninguno de los lados de las almohadillas. Pero como son así, sin leds ni nada, pues tampoco llaman muchísimo la atención, ¿vale? Hablando de las almohadillas, como veis, tenemos la R, la L, derecha e izquierda, y el tipo de almohadilla es como de piel, y recuerda la forma. Es una espuma súper ultra, mega suave, lo que hace que puedas utilizar estos auriculares mucho tiempo, muchas horas, y que, a menos que tengas calor, porque estés utilizándolos en un sitio sin aire acondicionado, pues los puedes llevar casi que infinito. Yo los he estado llevando varias horas, y a mí eso no me ha molestado. Obviamente tenía aire acondicionado puesto, ya que estamos en verano. Pero el hecho de que el oído te quede dentro, y que esto sea tan blandito, pues ha hecho que sean súper, súper cómodos. Por la parte de arriba solo tiene protección aquí, ¿vale? En la parte de arriba. Pero a mí particularmente no me ha hecho falta que por aquí, por estos lados de aquí, que son de plástico, pues tuviera espuma, porque sinceramente lo que me toca arriba en la cabeza es esto, y esto no me toca la cabeza. Así que en comodidad, pues muy bien, la verdad. Creo que la mayoría de los acabados son en plástico, salvo esto de aquí, que diría yo que esto parece metal, que por cierto, cuando pliegas los auriculares, que son plegables, tenemos aquí el detalle de que también nos indica que este es el auricular izquierdo, aunque, como os he dicho antes, aquí dentro también lo pone, ¿vale? Pero está bien que lo recalque, ¿sabes? Y como podéis ver, pues, aparte de que son bastante flexibles, o sea, para cabezones genial, la diadema se estira, y además no cambia, o sea, no cambia el diseño porque lo tengas cerrado o abierto, eso está bien, no quedan más feos porque se queden más abiertos o más cerrados, y luego, pues la comodidad de que puedes girar esto y dejarlos en la posición que a ti más te guste, ¿sabes? Y por supuesto, plegarlos, por si los quieres guardar en algún sitio, para que te ocupen mucho menos espacio, y así, pues, no te moleste llevarlos a cualquier lado, o guardarlos en un cajón donde ocuparán poco espacio. Bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca para el tema de los botones, más que nada. Aquí tendríamos primero la conexión USB tipo C para poderlos cargar, el botón de encendido y apagado, dejándolo presionado unos segundos, se encienden, ya estarían encendidos, se ponen en modo emparejamiento, una vocecita te va indicando por dentro, y aquí tendríamos el botón con el que podremos cambiar entre la cancelación de ruido activa y el modo transparencia para poder convertirlos en auriculares abiertos y escuchar, pues, más lo que tienes alrededor, para no estar tan aislado como cuando te los pones simplemente sin encenderlos, ¿vale? O sea, te los pones apagados y ya te aíslan. Pues enciendes los auriculares y pones el modo transparencia, escuchas más que si los tienes apagados. Ahora, si activas el modo cancelación de ruido, pues obviamente es lo contrario, te aísla mucho más. En el otro lado tenemos los botones de volumen, que también sirven para adelantar o atrasar las canciones, y luego aquí el botón de play o pausa o para responder las llamadas o colgarlas. Y aquí finalmente el jack 3.5 para conectarle el cable que os he enseñado antes por si quisiéramos utilizarlos sin tener que utilizar el Bluetooth. Dentro de estas enormes copas tenemos unos controladores, unos altavoces, por así decirlo, de 40 milímetros, que hacen que tengan un sonido bastante guapo. A mí me gusta, por lo menos, como se escuchan. No es ni muy adornado ni muy plano, está bien. Seguramente si alguien quisiera editar vídeos de manera súper profesional, pues no le irían bien. No tienen un sonido súper plano, es bonito. Entonces para ese tipo de gente, pues les recomiendo quizás otro tipo de auriculares. Pero para consumir contenido o editar de manera normal, como hago yo, pues son perfectamente válidos. La única pega que les podría poner yo en el tema del sonido es que quizás a mí me gustaría que sonaran un pelín más fuerte de lo que suenan en mi Mac Mini M2 Pro, tanto por cable como por Bluetooth. Suenan fuerte, pero yo a la hora de editar mis vídeos quiero a lo mejor escucharlo muy fuerte para saber si se escucha algún ruidito de fondo o algo y me haría falta un puntito más de volumen, pero al igual es solo con mi ordenador. A lo mejor lo pruebas en otro ordenador y suenan más fuerte o vete a saber, a lo mejor es que soy yo muy especial. En cambio, en la Xbox suenan súper fuerte y no tengo ninguna queja. Estos auriculares cuentan con Bluetooth 5.3 y los he probado en el Mac Mini M2 Pro en una televisión LG y en varios smartphones Android y me han ido perfectamente. La batería es un punto también muy potente de estos auriculares, ya que con la cancelación de ruido activada puedes llegar a conseguir hasta 50 horas de reproducción de música o de lo que estés escuchando. Pero es que si la desactivas puedes llegar hasta 65 horas sin tenerlos que cargar y reproduciendo contenido. Tenemos una aplicación propia para descargar en el smartphone y poder toquetear algunos ajustes y actualizar el firmware. Ahora la voy a enseñar. Bien, aquí tendríamos su aplicación. Obviamente para que la aplicación se conecte a los auriculares tenemos que emparejarlos por Bluetooth que se ponen en modo emparejamiento cuando los enciendes. Los buscamos desde el apartado Bluetooth del móvil, lo emparejamos y luego ya cuando abramos la aplicación ya estarán aquí. Lo primero que vemos son los auriculares con la batería. Aunque bueno, si nos vamos aquí arriba a la derecha tenemos unos ajustes en los que nos pone modo de sonido. Aquí podríamos elegir dos modos de sonido diferentes. Yo he probado los auriculares con los dos modos y sinceramente no le encuentro diferencia así que lo he dejado en este de aquí que encima creo que gasta menos batería. Si volvemos atrás tenemos la opción de reducción del ruido del viento. Lista de dispositivos. Aquí te dice con los dispositivos que te has conectado. Faltaría mi televisión aquí. Se pueden conectar con dos dispositivos a la vez pero si no estás en este modo. ¿Vale? Si te pones en este modo no te deja con dos a la vez. El tono. Esto es para que te avise o no te avise la vocecita que os he dicho en inglés de la batería que tienes cada vez que enciendes los auriculares y te los pones o del cambio de modo por si pasas del modo de transparencia al modo cancelación de ruido activa por ejemplo. A lo mejor no quieres que te avise pues lo desactivas. Y luego la apagada automático. Yo lo tengo puesto tal como venía. 60 minutos pero puedes elegir estos tiempos o que no se apegue nunca. Aquí teníamos lo de la actualización de firmware. Creo que me llegó una. Ahora mismo ya están actualizados. Ayuda de comentarios y guía de inicio rápido. Volvemos atrás y aquí podemos ir cambiando entre los tres modos o sea el modo normal cancelación de ruido y el modo transparencia. Si te fijas en el modo transparencia podemos entrar aquí y elegir cuánto queremos escuchar el sonido ambiente. Y en la cancelación de ruido tocamos aquí y lo mismo. Si ponemos el modo normal vemos que tenemos aquí lo del volumen seguro que aquí hay un medidor de decibelios y cuando estás escuchando algo pues te va diciendo si está muy fuerte o muy flojo. Para en teoría proteger tus oídos y no quedarte sordo. Y luego aquí abajo si te fijas nos deja limitar el sonido. Vamos a controles y aquí podemos personalizar el botón que activa o desactiva la cancelación de ruido pulsándolo una vez. Vamos alternando entre los tres modos. Si no quisiéramos tener el modo normal por ejemplo pues lo quitamos y ya no pasaríamos por el modo normal. Y si le damos dos veces a ese botón pues podemos activar el Bash App que esto es una especie de pues amplificador de los bajos. Lo tenemos aquí en efectos de sonido. Aquí en predeterminado entramos y cuando tocamos aquí el Bash App se activa y entonces se escucha un poquito con más graves. Se nota bastante. Igualmente tú aquí puedes cambiar el tipo de sonido que quieres escuchar. ¿Vale? Y luego igualmente dentro de cada uno de ellos puedes personalizarlos a tu gusto. ¿Sabes? Le pones un nombre y tú puedes personalizar cada apartado. Y si quisieras personalizarlos directamente desde cero pues podrías crearte aquí tus propias customizaciones de ecualización. Y este apartado de aquí arriba es para hacerte como un monitoreo de cómo escuchas según la edad que tengas y todo eso y mejorarte así pues la calidad del sonido de los auriculares. Yo esto lo he probado en algunos auriculares y si es verdad que he notado cierta mejoría. Así que a lo mejor te conviene perder un tiempo y hacer las pruebas que te piden para mejorar el sonido de los auriculares. Y como veis la aplicación ya no tendría nada más. Y para terminar os voy a poner una prueba de micrófono para que sepáis más o menos cómo se escucharían estos auriculares si los utilizáramos para una videollamada en un ordenador por ejemplo. Bien y ahora ya me estoy grabando con mi cámara pero con los auriculares enlazados por Bluetooth al ordenador por lo tanto con Quit and Player que tengo la cámara conectada al ordenador con una capturadora de vídeo pues puedo elegir el micrófono así que he elegido el micrófono de los auriculares que tengo conectados por Bluetooth al Mac Mini M2 Pro y así se escucharía ¿vale? Creo que suena este de aquí solo este de aquí no tengo el ventilador puesto o sea el ventilador el aire acondicionado lo escucho porque tengo el modo transparencia activado porque si lo desactivo con el modo normal ya no lo oigo ya me aísla un montón y con el modo cancelación de ruido que lo he activado ahora me oigo hasta la voz distinta ¿sabes? Por lo tanto no oigo el aire ni de coña voy a apagar ahora que lo he puesto en modo transparencia entonces ahora escucho que ha parado de hacer ruido y vamos a ver si el sonido del micrófono mejora al tener el aire acondicionado apagado o directamente ni se nota porque tampoco es que sea un micrófono para tirar cohetes es para hacer alguna videollamada y poco más me parece a mí ¿vale? Ya me comentáis vosotros que os parece Bueno pues estos son los auriculares Space Q45 de Soundcore espero que os haya gustado la review y como siempre si os interesa os dejaré el link de compra justo en la descripción de mi video será un link afiliado de Amazon ya que estos auriculares los podemos encontrar en Amazon a unos 100 euros aproximadamente por lo menos ahora cuando estoy grabando yo el video así que si entras en el link y los compras pues me estarás ayudando a mí en el canal sin que te cueste ni un céntimo si te ha gustado el video pues puedes dejarme un like compartirlo con las redes sociales y suscribirte si aún no lo estás un saludo chao 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 chao